El Regidor de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tuxepet, José Humberto Villamilas Amar, señaló que el área que está destinada para inhumar a las personas que fallecen por COVID-19 está en el Panteón Nuevo Despertar y es un espacio grande para las defunciones que se presenten. Y es que, hasta el momento se tiene el reporte de cinco personas que fallecieron por este virus, por lo tanto, señaló que el área es suficiente para lo que se presente. Bueno, el área que se tiene destinada ahorita por cuestiones de logística también hay que decirlo, es el Panteón Nuevo Despertar que se encuentra en la Colonia Moderna. Ese es el área que el gobierno municipal ha destinado, donde hay suficiente espacio para poder atender los pacientes que van ahora sí que con COVID y que se les da un manejo especial. ¿Es la parte de la ampliación que se acaba de adquirir? Es la parte de la ampliación, ahí tenemos, como bien lo hemos visto en repetidas ocasiones, espacio para más de 4.500 bóvedas. ¿Cuánto es el área que se asignó para cuántas bóvedas? Lo que pasa es que nosotros no tenemos una proyección para ver cuántas bóvedas es la que se puedan utilizar, pero bueno, sí hay un espacio ahí suficientemente amplio para poder atender a todos los que requieran este servicio municipal. ¿Existe la duda de si tiene algún costo y cuánto es el costo? El costo es el costo normal de la adquisición de una perpetuidad que va sobre lo que está contemplado en UMAS. No tengo el costo ahorita a la mano, pero lo que se ha venido manejando del costo es el mismo costo. Aunque no especificó las medidas de este espacio, aseguro que están dando las facilidades a los familiares que pierden a un integrante por COVID. Posterior a esta pandemia, las personas conocerán en qué perpetuidad está sepultado su familiar, ya que por el momento no se permite velarlo y mucho menos estar presentes en el momento de la inhumación. Hoy las cosas cambian. Todo aquel paciente que muera bajo sospecha de COVID o con un COVID confirmado clínicamente, se le va a tratar de la misma manera. Esto es, no se permite la velación, ni en un velatorio, ni en el domicilio, y no se permite el acompañamiento de ninguna persona porque se hace bajo los estrictos control de sanidad. Pero si ya después, o sea, ya después de que pase toda la contingencia, todo esto supongo que se le explique al familiar cuál es, para qué él haga así. Se lleva un registro de todo lo que se está tomando, el número de la posibilidad que se está tocando. Esto ya, una vez que se ha levantado la contingencia, que nos permitan a nosotros también abrir este espacio para ser visitado por los deudos, en su momento se los vamos a hacer saber. De donde van los NL, esta es un área destinada, totalmente aquí tenemos un control de las personas que se están llamando. Son perspectividades que se les van a otorgar, que tienen un número, que tienen un nombre, o sea, están debidamente registrados. Se les llama, por ejemplo, fosas COVID porque en esta contingencia se les va a estar asignando todos en un mismo espacio, quizás, ¿no? O sea, sobre todo, Dora, por la facilidad y la movilidad del mismo manejo del puerto. O sea, no podemos estarlo metiendo entre las tumbas, ahí hay un espacio donde pueda llegar la carroza hasta casi al pie de la tumba y ahí se hace la inhumación. Agregó que las dos cuadrillas que están en el Pantil Nuevo Despertar y el Jardín de los Sueños están capacitadas para llevar a cabo los protocolos de seguridad al momento de sepultar a una persona que fallezca a causa del COVID. Con edición de Danila Bendaño, informó Dora Timoteo.